Porque la vida es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado, por eso estamos siempre agradecidos. Gran celebración de los 25 años del hermano José Chamay Ramírez. Y lo celebramos juntos este 21 de octubre del 2023 en el caserío San Luis de Pollo Quito, Centro Poblado de Pollo, Distrito de la Encañada, con predicaciones, palabra de Dios y muchas reflexiones, con los pastores presentes. Y desde Lima llega el Ministerio Majanahí, el poderoso está aquí. Y por Cajamarca, Ministerios presentes, Sendero de Vida, Restauración Divina. Bienvenido mis hermanos, impacto con poder y gloria, Linaje Celestial, Fuente de Sanidad, Ministerio Elohim, Y la participación de diferentes grupos y ministerios, todos están cordialmente invitados, congregaciones, amigos, familiares y público en general, ¡les esperamos!